Música Hay diversas reuniones con vecinos en todo lo que es este cuadrante que comprende la calle 9 de Julio, Vallofet, Los Sauces y Sarmiento teniendo ya una ordenanza madre que determina los sentidos y tras también los diversos accidentes de tránsito se viene trabajando hace más de 3 años junto con la delegación municipal, con la dirección de obra pública también para la cartelería de la zona y obviamente buscando que los sentidos queden acorde a la ordenanza madre. Ya tenemos la cartelería que se está colocando en la zona junto a la delegación municipal que justamente lo que busca es ayudar a que los diversos accidentes de tránsito que hay en la zona, que entendiendo los vecinos también que al ya tener una ordenanza madre en el cuadrante que anteriormente les decía, desde Libertador a 9 de Julio se debe de respetar estos sentidos, pero bueno, a veces necesitamos reforzar con la cartelería indicada y de esta manera colaborar con que los vecinos que viven en la zona no tengan mayores inconvenientes con el tránsito que habitualmente existe en este lugar. Sin duda que eso va a acompañar y a colaborar con las distintas medidas que se tengan que tomar en estos hechos que suceden muchos y que bueno, por supuesto que la cartelería que se tiene que también colocar para reforzar la calle Cardonato, que también lamentablemente se transita muy rápido en estos lugares y que ocasiona muchísimos problemas también para los vecinos que viven en estas zonas, como les digo, no solamente porque los lugares de estacionamiento no se respetan sino que lamentablemente vehículos que terminan en las veredas de los vecinos ante los accidentes de tránsito. Sin duda que es importantísimo que respetemos lo que ya está establecido.